Una criatura de gran belleza es la actriz Asia Argento. Es quizá entre los primeros, el primer grupo, de denunciantes acerca de los abusos, extorsiones y violencia sexual cometidos por Harvey Weinstein, el zar de Hollywood, el dueño de los Oscars, el mayor productor, fue de los primeros en denunciarlo y inmediatamente se conformó alrededor de Asia Argento, que ahora tiene algo menos de 40 años, un movimiento, el movimiento Me Too, Yo También. Y aparecieron muchas otras mujeres que bajo y previo trabajo sexual de distintas razones conseguían papeles importantes, premios Oscar, de todo. En muchos casos por la extorsión, la presión, el acoso, a veces por una turbia incomprensible quizás, negociación, pero no por ello menos violenta, menos oscura. Ahora, claro, es aquello de que el cazador, cazado, Asia Argento, ha sido denunciado por un joven actor quien durante uno de los rodajes, ella tenía 35 años y él, 17, había sido acosado por ella, de tal manera tan persistente que desde luego las cosas se concretaron. Claro, uno no puede decir, bueno, un muchacho de 17 años y una mujer del porte de Asia Argento, el chico en plena ebullición de testosterona, no se puede considerar una blanca nieve, etcétera, no, está bien, pero la ley de ese 18, y la ley es la ley, no consiguió probarlo, pero llegaron a un arreglo hacia Argento, hacia Argento, en el friso de los 40 años, a este joven actor, que por entonces tenía 17, le ha significado la suma de 400.000 euros. Para cerrar el tema, no es bonito, pero tiene una cierta significación.